Hola estudiantes, hoy vamos a hacer el vocabulario para el cuento de mapache solito. Vamos a ver, vamos a empezar. Primero vamos a ver la animación. ¿Alguna vez has visto una sombra? Las sombras son la figura oscura que se forma cuando alguien o algo bloquea la luz. Mira mi sombra, se mueve cuando yo me muevo. ¡Qué divertido, Ollie! Mírame, soy grande. ¡Soy pequeño! ¡Wow! ¡Hey! ¿A dónde se fue mi sombra? Pues necesitas luz para formar una sombra. Gatita, por favor, prende la luz. Mira el reflejo de gatita. Un reflejo es lo que ves cuando te ves en el espejo u otro objeto brilloso, como una ventana. Ahora me ves, ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves. El espejo refleja la luz mejor que la pared. ¿Qué tipo de sombras y reflejos has visto hoy? Muy bien, ahora vamos a revisar el vocabulario. Mater. Otra vez. Ahora me ves como una ventana. Algo que es mate no es brillante o no está pulido. Mira las monedas de un centavo. Hay una que es brillante, pero la flecha señala una que es mate. La mayoría de las monedas son mate. Es probable que sean viejas. Vidrio. Vidrio es lo que se usa para hacer una ventana. Nos protege del tiempo afuera, pero podemos ver a través de él. Mira la ventana en esta foto. La flecha señala el vidrio. El vidrio se ve muy limpio. Parece que no está ahí. Espejo. Espejo es algo que usamos para vernos a nosotros mismos. Lo podemos usar para peinarnos o para ver cómo nos queda la ropa. Este espejo parece el tipo de espejo que alguien tendría en su habitación para peinarse. Si miras en él, te verás a ti mismo. Reflejo. Tu reflejo es lo que ves cuando te miras en un espejo. También puedes ver tu reflejo en una ventana limpia o en otro objeto brillante. Mira este mono tan gracioso. Se ve a sí mismo. Lo que ve es su reflejo. Brillante. Algo que es brillante tiene mucho brillo. Mira las monedas de un centavo. La flecha señala la moneda que brilla. Es una moneda brillante. Todas las demás son mate. Liso. Liso es cuando algo es plano, sin arrugas o áspero. Esta parece una tela de seda. El centro está muy liso. No tiene arrugas y también brilla un poquito. Bueno, eso es el vocabulario para esta semana. Ojalá que todos estén bien. Los extraño mucho. Que tengan un buen semana. Adiós.